Música Entérate que el municipio de Esmeraldas en su proyecto de regeneración urbana en el sector de Las Riberas realiza varios trabajos en el barrio Isla Santa Cruz, como el asfaltado de sus principales accesos la obra que llena de satisfacción a sus moradores que por décadas clamaban los trabajos en este sector Estamos construyendo la nueva Esmeraldas Está muy bonito, está muy bien, es todo hasta el filo del río, está muy bien que están aportando el señor alcalde de Esmeraldas Música